Debajo de la noche se misa y pasos Volando de palo en palo, abrazando el rojo, amarillo, negro y blanco maíz Escuche, mi mamá decía, bajo la luna la voz de tu cursa oía Mensajero de estrellas de tiempo, cantor de abuelos de niebla Ay, 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 huy, escuché a alguien me cantar Me dijeron que era el viento, yo sabía que eras vos Yo sabía que eras vos Yo sabía que eras vos Debajo de la noche se misa y pasos Volando de palo en palo, abrazando el rojo, amarillo, negro y blanco maíz Escuche, mi mamá decía, bajo la luna la voz de tu cursa oía Escuche, mi mamá decía, bajo la luna la voz de tu cursa oía Ay, 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 huy, escuché a alguien cantar Me dijeron que era el viento, yo sabía que eras vos Yo sabía que eras vos Yo sabía que eras vos Ay, no voy a escuchar y cantar, me dijeron que el viento yo sabía, que era amor Ay, no voy a escuchar y cantar, me dijeron que el viento yo sabía, que era amor Yo sabía, yo sabía, que era amor Yo sabía, yo sabía, que era amor